A más de uno le canta a su pueblo. En lo mío propio le hago así. Colombia de Guadalupe, municipio de Malinatepec, Guerrero. Colombia, tú eres mi testigo y mi pasión. Tú eres mi taza de café por las mañanas. Tú eres mi inspiración. Tú eres mi flora y fauna. Tú eres mi costumbre. Tú eres mi justicia. Tú eres mi orgullo. Tú eres mi vida. Tú eres mi victoria. Tú eres mi musa. Tú eres mi sed. Tú eres mi hambre. Tú eres mi color. Tú eres mi dialecto, mepa. Y tú eres mi día. Respetuosamente lo firmo yo, Millán Jerónimo. Nací de Colombia de Guadalupe, Guerrero. Y así le agradecemos. Y que por eso digo, a más de uno le canta a su rancho. ¡Gracias!